Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la camioneta picante más salvaje que posee más de 1000 CV y bueno, como sabemos esta camioneta Nissan Navara recurre al bloque tipo V6 del Nissan GTR y posee suspensión personalizada entre muchas otras cosas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el juego de crear camionetas pickups de altas prestaciones es una obsesión particularmente de Estados Unidos desde la Raptor de 450 CV hasta la RAM 1500 TRX que tiene como potencia más de 700 caballos o la totalmente eléctrica Hammer EV con su 1000 CV Estados Unidos tiene todas las pickups absurdas pero alguien en Reino Unido parece un poco celoso de aquella escena por lo que construyó una versión con una potencia de 1000 HP con una versión que tiene como potencia 1000 HP de la Nissan Navara bueno, la Navara es la camioneta global de la marca automotriz multinacional japonesa Nissan la alternativa a la Frontier que se vende en otros lugares del mundo en Estados Unidos no se conoce a este vehículo porque los fuertes impuestos aplicados a las pickups construidos fuera de la zona de libre comercio de la TLCAN lo impide pero para Europa, Oceanía, Asia y Sudamérica y prácticamente en todas partes la Navara ha sido el caballo de batalla de la marca automotriz multinacional japonesa ahora está fuera del menú en Europa pero eso no impidió que Steve Vaxi Viagioni convirtiera esta pickup en un monstruo personalizado bueno, el proyecto utiliza una versión del motor biturbo tipo V6 del Nissan GT-R que tiene como cilindrada 4,1 litro SD Motorsport LTD de Viagioni en Reino Unido también instaló los bastidores auxiliares GT-R originales de la Navara pero los conectó a una configuración de suspensión personalizada con amortiguadores marca KIW y un sistema de elevación hidráulica HLS4 las llantas y el kit de carrocería son personalizados al igual que la envoltura del camuflaje los frenos ALCO en la parte frontal y posterior aseguran una gran potencia frenado en la sección interior el volante se extrae directamente de un coche modelo GT-R los agresivos asientos marca Sparco sujetan al conductor y al acompañante mientras que una unidad principal marca Kenwood se hace cargo del salpicadero y bueno, no es que es un estéreo importe porque no esperaría usarlo en muchos viajes largos no se sabe qué hará Viagioni con esta máquina pero parece poseer matrícula de Reino Unido según el video que aparece en este artículo noticioso por lo que se imagina que será completamente legal para circular por la vía pública y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao